Bien, entonces la última herramienta para la semana 1 es SoundCloud y lo primero que debes hacer es crear tu cuenta, lo puedes hacer haciendo clic en este botón que está acá anaranjado y luego que hayas creado tu cuenta, te conectas para subir tu audio en este caso va a ser un poema según las instrucciones que tienes para esta herramienta Bien, entonces vamos a subir el audio que grabaste en Audacity, que es un poema voy a hacer clic acá en upload, ahora voy a hacer clic en choose a file to upload y voy a buscar mi poema que es a final y acá voy a cambiar el título voy a llamar quién es el autor, voy a seleccionar acá, a ver que seleccionamos learning acá puedes escribir, aquí puedes escribir el tipo de tarea que vas a hacer si quieres agregarle un tag, si recuerdo bien se hace de esta forma, voy a escribir la palabra poema y entonces le das espacio y ahí te creo el tag otro ejemplo sería efl, espacio, te creo el tag publico, voy a hacer clic en save y aquí dice que ha sido completada la carga, vamos a ir al track y aquí estoy con mi audio, voy a hacer clic en el audio Toca compartir Ok, entonces ¿cómo comparto yo este audio en SoundCloud? Bien, a ver, vamos a... Acá es like, acá share es compartir, fíjense aquí tienen el enlace aquí tienen para compartir a través de las distintas redes aquí tienen el código que les puede servir para blogs o cualquier otra herramienta donde se utilice el código embebido e inclusive lo puedes enviar al correo de alguien ¿Cómo puedo comentar? Yo puedo escribir directamente acá mi comentario y fíjense que va a aparecer el comentario por esta sección o yo puedo hacer clic directamente en una parte del video Si yo quiero hacer un comentario, hago pausa allí y escribo mi comentario Ok, entonces puedo escribir algo como Genial, por ejemplo y le doy a enter y allí se va a ubicar mi comentario Otro ejemplo Si me pongo... Si no entiendo, puedo escribir algo como Y entonces acá fíjense que el comentario va a aparecer directamente en el audio y estoy seguro que lo pueden utilizar por ejemplo para la pronunciación, para hacer preguntas en ciertas partes del audio lo puede hacer el profesor, lo puede hacer el estudiante de hecho SoundCloud es una de mis herramientas favoritas para no solamente planificar actividades sino para todo lo que tiene que ver con podcast Otra característica interesante de SoundCloud es que si me voy a blog de nuevo te puedes dar cuenta que no solamente puedes subir sino que puedes grabar audio acá A diferencia de... Si lo comparas con Audacity no vas a editarlo pero puedes grabar acá entonces puedes planificar una tarea donde el estudiante directamente grave a través de la herramienta de SoundCloud Ok, por último les voy a mostrar cómo pueden colocar o subir una imagen para su perfil Me voy a ir acá a Miguel Mendoza en perfil y puedo hacer clic acá y acá puedo subir la imagen y también puedo colocarle una imagen de fondo Ok que es mi página donde aparecen cada una de mis grabaciones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!